Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amores son sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud